Buenos días, buenos días. El cafecito de Rubén, tempranito. Señores, hoy tenemos una temperatura de 35 grados Fahrenheit en Lynn, Massachusetts. En la República Dominicana, 33 grados Celsius. Ahora le tenemos resultados de la pelota de anoche, el béisbol dominicano. Gigante del Cibao, 7. Toro del Este, 3. Estrellas Orientales, 3. Tigres, 2. El escogido, 5 a 2 con las águilas. El dólar amaneció a 55 con 50. El euro que está sabroso a 62. La gasolina Premium, 272 el galón. Y la regular a 255 con 30. Dijimos que la temperatura está ya en la República, 33 grados Celsius. Los juegos para hoy. Estrellas Orientales y Licea en el Quisqueya. El escogido con las águilas en el estadio Cibao. Gigante del Cibao con los toros de letra en el Francisco Michelli. Eso es todo lo que le tengo para hoy. Cójanlo suave. Cuídense, aquí está frío. Así es que se me abrigan. Nos chequeamos a las 6 de la tarde. Bye bye, hora local.